Los que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los que se digan. La bestialidad y imperialismo. La bestialidad. Que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. La bestialidad. Que no tiene una frontera. La bestialidad. Que no tiene una frontera. La bestialidad. La bestialidad. Que no tiene una frontera. La bestialidad. ha amanecido en calma, ciudadanos han visto las culturas de Navidad y listas fotografiando el espacio de guardia en el Parlamento. Pero la calma así no aparece. Una vez más tarde, en teoría, miles de mujeres han protagonizado una multitudinaria manifestación que ha colapsado el centro de Atenas. Y una vez más, la plaza sin lazo hay... ... 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 La bestialidad imperialista La bestialidad que no tiene una frontera determinada y pertenece a un país determinado. La bestialidad que no tiene una frontera determinada y pertenece a un país determinado. La bestialidad que no tiene una frontera determinada y pertenece a un país determinado. La bestialidad que no tiene una frontera determinada y pertenece a un país determinado. La bestialidad que no tiene una frontera determinada y pertenece a un país determinado. La bestialidad que no tiene una frontera determinada y pertenece a un país determinado. La bestialidad que no tiene una frontera determinada y pertenece a un país determinado. La bestialidad que no tiene una frontera determinada y pertenece a un país determinado. La bestialidad que no tiene una frontera determinada y pertenece a un país determinado.